Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal de robótica, impresión 3D y algo más. Recuerden suscribirse a mi canal y de esta manera apoyan mi trabajo. En esta ocasión vengo a la chatarrería que queda cerca de mi casa y vengo a buscar el transformador de microondas para hacer un soldador para baterías de litio. Acompáñenme. Buenas. Bueno, acá miramos toda la chatarrería. Ya había hablado con el señor y dice que tiene por allí unos microondas desarmadas. Voy a ir a buscarlo para apagar. Acá miramos un microondas de los que están dañados y le voy a sacar el transformador de alto voltaje y el interruptor. Bueno, aquí cuando levanté los microondas dañados para sacarles el transformador me di cuenta que pesaba muy poquito, por lo tanto supe que ya no tenían el transformador. Los habían entrado a la chatarrería pero ya le habían quitado el transformador. Entonces decidí sacar los dos magnetrón pero realmente me llevé uno y negocié otro transformador con el señor para no perder el dinero porque yo ya lo había pagado antes. Me confié que estaban ahí los transformadores pero no los encontré. Acá podemos ver que lo que hago es retirar los magnetrón que realmente no me sirvieron para nada. Solamente para sacarle unos imanes. Afortunadamente recuperé el dinero porque pude comprar otro transformador que me sirve para hacer una fuente variable o un pirograbador. También retiré de los microondas unos pulsadores que me sirven para otros proyectos. Al último pueden ver también que conseguí otro transformador al fin por el mismo dinero. Aquí pueden ver el condensador al cual ya le habían cortado los cables y esos cables iban al transformador. Eso para evitar un accidente ya que el condensador puede mantener la carga y podríamos de pronto pasarnos un corrientazo con el secundario del transformador. Afortunadamente ya en otra chatarrería había encontrado un transformador que lo habían sacado ya de un horno microondas y pues con eso puedo realizar el proyecto. A lo último le dije al señor que me diera otro transformador que me iba solamente a llevar un magnetrón y acá lo estoy retirando para un proyecto que pronto subiré a este canal. En el microondas también encontré unos pulsadores que me sirven para la soldadora de punto para las pilas litio 18650. Acá los vemos, estos me sirven y también tenemos acá el transformador de un microondas. Podemos ver el devanado primario y el secundario y el secundario que está arriba es el que nos interesa quitar porque puede generar un voltaje de 2000 a 2500 voltios y es muy peligroso para nosotros. Entonces vamos a quitarlo. Se puede hacer mandándole por acá pulidora y después por este lado y abriendo y luego empujando los devanados pero es mucho trabajo. Lo que voy a hacer es con mucho cuidado con la pulidora a quitar este devanado lo voy a dañar ya que no lo voy a necesitar entonces vamos a proceder con la pulidora. Gracias. Gracias. Aquí podemos observar que ya va saliendo miremoslo acá en esta parte de acá ahora vamos a seguir pegándole para terminar de sacarlo y ya tenemos la parte para colocarle un cable para poder tener bastante corriente ahí y poder hacer el soldador de punto para baterías de litio. Vamos a continuar con el montaje del proyecto. Ya tengo organizado el transformador de microondas ahora lo que voy a hacer es con esta pintura voy a pintar completamente el transformador para evitar que el óxido la tome después de un tiempo. Ya elige un poco las partes y voy a tapar con cinta de enmascarar la parte de donde están los conectores para mantenerlos limpios. Es importante que sepan que este paso no es necesario para que funcione correctamente. Para las personas que ahorran cualquier peso colombiano o peso mexicano dólar o euro este paso no es necesario pero pues yo lo voy a hacer por estética. Vamos a pintar ahora el transformador. Lo primero que voy a hacer es limpiar la superficie con un poco de tiner para quitar toda grasa y suciedad del transformador para luego pintarlo. bueno continuando con el proyecto del soldador para baterías de litio conseguí estos terminales los cuales los coloqué en esta parte y los voy a colocar con un cable para conectar 110 voltios. Voy a ver si me consigo una fuente una fuente de voltaje de computador dañada para soportar el transformador. Acá tenemos el cable que voy a utilizar. Vamos a medirle el grosor del cable. Tiene 5,7 milímetros. Ustedes pueden intentar con un cable más delgado un poco más delgado o un poco más grueso según lo que tengan. Lo importante es que no se vayan a quedar varados. Por cada vuelta del cable según lo que he leído da más o menos un voltio. Entonces vamos ahora a proceder a pasar este cable dándole vueltas al transformador. Gracias. Listo, ya tenemos el cable enrollado. Debo decir que este cable no me salió barato. Fueron 2 metros me valieron 7 mil cada uno un total de 14 mil pesos. Pero vale la pena porque una maquinita sencilla que se consigue en internet vale 235 mil pesos la más barata. Yo sé que también hay muchos videos donde dicen que haciendo un corto con unas baterías pero ahí también se puede estar dañando la batería y también se descargaría muy rápido por lo que tendríamos que contar con un cargador para cargar la batería. Lo mejor es utilizar este transformador de microondas para hacer el soldador. He conectado el transformador temporalmente a 110 voltios está la conexión acá en la parte de atrás. ahora voy a medir el voltaje que aparece en los alambres para eso coloco el multímetro en corriente alterna ya que vamos a medir corriente alterna cojo el multímetro coloco acá una de las puntas del multímetro y reviso en el otro extremo y miramos que tenemos 3,4 voltios como les dije más o menos por vuelta genera un voltio aquí hay una energía bajita un voltaje bajito significa que no sería peligroso para nosotros lo que sí hay es un alto amperaje como pueden ver voy a coger las puntas desnudas y no me pasa voltaje porque es muy bajito pero ahora voy a intentar haciendo un corto entre estas dos terminales y por el amperaje tan alto que está circulando debería generar una chispa ya tenemos listo para armar nuestro soldador de batería litio ahora ya me conseguí una fuente de un computador una fuente dañada la desbarate le quite todas las tarjetas que tenía por dentro y ahora la voy a utilizar para energizar con este cable de poder y con este interruptor de acá para hacer un sistema encendido apagado para el voltaje de 110 y ahora lo que voy a hacer es soldar los cables en este interruptor y también en esta parte de acá para llegar al transformador bueno ya llevo adelantado el soldador de baterías de litio como pueden ver aquí entra la energía pasa por el interruptor de seguridad que lo tengo acá en la parte de atrás y después pasa por este micro interruptor que es el que me va a permitir soldar cuando lo oprimo le doy energía al transformador y el otro que viene directamente de la energía alterna pasa al transformador ya solamente falta tapar la caja de la fuente atornillar bien el transformador y ahora hacer las pinzas o las agujas para poder soldar en esta parte ya lo otro es acabado vamos a ver de que le hacemos las puntas ya para finalizar el montaje del soldador para baterías de litio decidí cambiarle el cable que tenía originalmente y utilice un cable multifilar para que me permitiera más maniobrabilidad este es más sencillo para manipular después le coloqué aquí un cable eléctrico número 10 enrollado y le coloqué una arandela con su tornillito sosteniendo de esta punta para poder hacer contacto y soldar aprovechando que tengo la impresora 3D le imprimí la punta como pueden ver aquí también encuentran la punta y le adapté el interruptor que realmente es un pulsador acá escuchamos que suena vamos ahora a ver que ya está conectada la energía al transformador y falta solamente tapar esta parte de acá también ya sujeté con los tornillos el transformador y le imprimí unos tipos de soporte para que los tornillos con que sujeté el transformador no estorben al momento de pararlo también tenemos por aquí ya la otra punta lista para colocarle las puntas que se le hicieron en la impresora entonces voy a proceder a colocar esta adaptación a la punta bien Aquí vemos que ya terminé de instalar la punta y acá vemos la del pulsador. Ya está lista para soldar. Aquí debería hacer una chispa. Acá la vemos que la está haciendo. Ahora vamos a tapar la fuente de la CPU y vamos a probar el mecanismo. Ustedes para las puntas pueden utilizar cinta aislante o también pueden utilizar termo encogible. Lo importante es que no se queden varados por las puntas. Vamos ahora a probar el mecanismo soldando una batería de litio. Gracias. Vemos que esta cinta se está desprendiendo acá. Lo vamos a soldar para que quede bien puesta. Gracias. Y vemos que ya quedó bien pegada soldada la batería. Ya con la cinta de níquel ya se pueden armar packs de baterías. Muchas gracias por ver el video. Recuerden que pueden apoyar mi trabajo suscribiéndose a mi canal. Hasta un próximo video. Muchas gracias.